A pesar de que hay anuncios de proyectos en construcción, la preocupación es que los empresarios cumplan los acuerdos legales y respeten el convenio colectivo de los trabajadores en esta área, dijo Nilo Salazar, sindicalista independiente. Ahorita se sabe de que ya se ganó una licitación una de las empresas, la Guerrero de allá de lo que es una zona franca que van a construir adelante de lo que es León, como el kilómetro 97, que se llama Yasaki, una zona franca Yasaki grande que van a hacer ahí. Los proyectos en sí de agua potable y esto todavía no vemos los arranques formales, algunos inicios nada más muy mínimos y algunos hospitales que parece que va a entrarse en firme como es el hospital de Wilbis. Pero proyectos más que podamos estar avizorando en los departamentos, no he podido observar nuevos proyectos. Y Managua, que era el proyecto allá detrás de Movistar, que es donde van a construir el BESIE, que parece que hubieron cuestiones técnicas en el terreno y parece que eso detuvo el avance de que ya estuvieran contratando personal, pero sí, van a realizar ese tipo de proyectos. Mi preocupación, si bien es cierto, nosotros como organización, ayer que estábamos reunidos, es lo siguiente. Para este año, nosotros esperamos que los empleadores cambien de actitud, igual que nosotros como trabajadores debemos de ajustarnos al marco legal para reclamar sus derechos. Creemos que los empresarios deben de ajustarse al marco legal también establecido, ya sea en el Código del Trabajo, el Convenio Colectivo y las normas de seguridad, higiene, condiciones de trabajo, para el bien entendimiento entre organizaciones sindicales, trabajadores y empleadores. Porque no puede ser posible que siga aquí contratándose trabajadores, que una empresa contrate trabajadores y sabiendo que tiene que pagarles el viático, que tiene que pagarles el transporte, que vienen y no se los pagan. Eso creo que viene a crear serios problemas. Nilo Salazar además dijo que la mano de obra calificada se encuentra en el exilio a raíz de las protestas antigubernamentales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.